Viene y va, viene y va, para aquí y para allá Perdido entre el fuego y el dolor Entré en un bar a pensar y al final fuimos los dos Inculpables en el juego del amor Tempestad, soledad, intentar descifrar Laberintos en mi mente con vos Entré en el mar a pensar y al final se lo llevó Como si fuera un castillo nuestro amor Viene y va, viene y va, viene y va de aquí y para allá Como las olas del mar Viene y va, viene y va, viene y va de aquí y para allá Se parece al amor Estoy parado en medio de un vagón, reto de gente y no escucho tu voz Camino entre las sombras de personas algo extrañas Sigues buscando algún refugio donde sentirte mejor ¿Por qué no, por qué no vuelves hacia mí? A veces se nada lavar Viene y va, viene y va, viene y va de aquí y para allá Como las olas del mar Viene y va, viene y va de aquí y para allá Se parece al amor Ay, luna Que brillan los mares Ay, luna Quédate conmigo y no te vayas Luna Que brillan los mares Luna Luna Que brillan los mares Luna Quédate conmigo y no te vayas Luna Que brillan los mares Luna Luna Que brillan los mares Luna Que brillan los mares Tú y por qué no te vayas U high, in своего Si hay luna Luna ード u Música Em vos Música 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 BJust Música Música Música